Guanajuato ha demostrado que tiene el mejor sistema de salud del país y ello ha sido nuestra fortaleza para salir adelante. Lo hemos reforzado con más infraestructura, más equipamiento y más estímulos a nuestro personal. Y por ello hemos logrado que Guanajuato se distinga a nivel nacional por ser uno de los estados con menor letalidad hospitalaria en el país. Pero no podemos bajar la guardia. El COVID no se ha ido ni se va a terminar el último día del año. Por eso, les pido que apoyemos al personal de salud que está en la primera línea de batalla y que requiere urgentemente de la sociedad para detener la cadena de contagios. Juntos hemos cuidado también la economía y los empleos de las familias guanajuatenses. Cada quien, desde su trinchera, ha hecho su mejor esfuerzo. Yo entiendo muy bien a quienes se quedaron sin empleo, porque no es posible ver a tu familia y a tus hijos sin alimento. Entiendo la preocupación de quienes tienen un pequeño negocio, comercio y las ventas del día son los recursos para surtir la mercancía del día siguiente. Por ello implementamos programas de apoyo económico que evitaron la pérdida de alrededor de 100 mil empleos y llevamos despensas a las familias más necesitadas ante la emergencia. Por ello, en este cierre de año, quiero agradecerte todo lo que has hecho por la sociedad y por tu familia. Decirte que el COVID no se ha ido y que no podemos bajar la guardia. Decirte que gracias al esfuerzo de todos, hoy Guanajuato está de pie. Y este es un gran motivo para tener esperanzas en el 2021. Mi compromiso contigo es seguir sirviendo con pasión, con fuerza, con todo mi corazón para salir adelante. Te mando un cordial abrazo y mis mejores deseos. Gracias por ver el video.